Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de The Last Story, vamos a continuar con nuestra aventura después de estar un tiempo avanzando por las catacombas del carapazo, nos quedamos por ahí después de derrotar a un pardo monstruo, pero bueno, creo que ahora viene lo peor, si mal no recuerdo bien, aquí estamos y luchamos aquí por esta zona, así que es aquí donde está toda esta gente nivel 25, Sirena al 22, Milania muy mal, y el Horacio ese que va a unir, acción, esto tiene que va a reventar, espérate Horacio ven, Horacio, a ver, esto no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, esto no lo tiene nadie equipado, o sea que no, bien, bien, Horacio, hazlo tú, que te gusta a ti mucho churratea, uh, adiós, cuidado con los monstruos que se envoque, dice, a ver, hay que estar atentos, aquí va a que coger, me estoy convirtiendo en una piedra, ¿por qué?, bueno, vamos a ir quitándonos a esa gente del medio, no, no, a ver, Horacio, Horacio, Sirene, ¿dónde está?, a ver, Sirene, ¿dónde carajo está? vale, ya ha resucitado ella sola, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, no, la piedra, bien, ha ido hecho bien, porque, uno, ¡dale de sirene!, no, vamos aektificarnos, yo que haces si es que le estoy invocando muere negromante, donde esta y yo deja que compite a probar eso no yo lo he andado muy bien no, pero si le he dado, me pongo la mada sube por la pared dios que me esquivo eh dios, ahí lo he andado muy bien a ver, 2, 1, no ahora listo al carajo negromante a ver que es el objeto este no me he dado cuenta bueno, allí hay otro esto que esto que a lo mejor a lo mejor es útil y a lo mejor no vale, si, es útil a ver si nos puede mejorar el estoque uy, que guapo ¿dónde esta ahora ha sido? ven para acá mejorar estoque dale, dale ya no se puede mejorar más bueno, esta guapo ya tengo alma 20 venga, pruébalas a él la salida del mal el amor si, porque entra aire, pero la otra está flipada con la imagen en ella oh, oh whatsapp whatsapp oh, un viejo libro mira el script es antiguo es antiguo arcaica arcaica y hay una mapa de la isla no puedo leer no puedo leer nada más si solo tuvimos una especie de referencia si, lo tengo que garantir si, lo tengo que garantir si, lo tengo que garantir una biblioteca por lo tanto no podemos quedarnos aquí volvemos sinceramente pensé que podríamos encontrar un saludo está bien tenemos algunos ejercicios mejor que estar en una celda verdad además estoy muy contento a estudiar este libro ¿está realmente el momento para estar tan emocionada? emocionada? no soy la persona que cae una caja hay una parte que estaba muy graciosa pero no me acuerdo donde era piedra solar oye, ¿qué pasa? cargado adiós ya estamos aquí FIDING TIME hora de FDA muy bien gracias gracias por tu preocupación aunque tengo que decir que traer a la señora Callista a la base de Gorak fue bastante raro ¿verdad? debes haber tenido una razón cuando me dijiste ¿no? cuéntaselas adiós no lo sabes, ¿esto? bueno bueno una vez te te estás te 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 ¿no? no te ¿Qué? ¿Eso es verdad? Si te gustaría, señor, puedo presentarte con toda la evidencia. ¿Tienes seguro que no entiendes la significación de esto? No puedo decir que no he escuchado algunas rumores. Pero no soy tan malo como intentar explorar los secretos de un hombre poderoso como tú. Me da ganas que te he comprado una espada nueva. Te lo he mejorado, hombre. Sácala. Sí. ¿Qué calista no sé qué hace con él? Ah. Oh. Cecily Aby. Bueno. Y aquí estamos de nuevo en nuestra cerda. ¿Te gusta más la cerveza? Vender. ¿Qué te puedo vender yo a ti, colega? De momento, nada. Bueno, vamos a ver. Equipo. Los magos. Da que hechizada. Perfecto, ¿no? Este, este no. Este da que hechizada al mejor. O sea que la herencia de su padre no va a dar por culito. Por culito. Y da que hechizada a nuestra querida Mirania. Y a este. Bueno, este no es querido, pero... Ahora queda así. Bueno, es que este es un tanto híbrido, por así decirlo. Y le vamos a poner cometa. Cometa. Sí. Está bien, así. Este ya lo tiene. Y yo creo que ahora sí podemos venderle nuevos pumos. Yo. Ahora. Ahora sí podemos venderle... Cosas que no nos... Esto, eh. Ya dije. Uff. Adiós. Uff. No sé para qué vendió eso, pero bueno. Creo que puedo mejorar la... ¿No? Qué raro. Vale, esta sí puede mejorarla. Vale, hasta el 5. Esto también puede mejorarlo, ¿no? Sí. Hoja Marina o eso de salamandra. la hoja marina, vale, pero hoja marina tiene 634, hoja marina creo que va a ser para este, no, no me renta, se la voy a poner a herencia, a este se le voy a poner al final a herencia, la hoja marina, se la voy a poner a alguien que tenga poquito, ataque 623, por ahora va ganando, si, va a ser la elegida, tu, hacha doble o filo del pícaro, 520, esto, ha sido la elegida, mira, ya que hagasse lo que, pero si te han traído comida, pasación, muy bien, y este se está muriendo, que es eso, eh, que pasa, vamos, vamos, vámonos, al interrogatorio, ahí vamos, Hmm, 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 si, portugara bonita, hola, 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 adiós, calista, ahí está, ahí está, hay una cosa que quiero decirles a todos, la decisión de ir a la base de Garak, con este hombre y sus amigos, fue mi solo, ellos estaban preocupados por mi seguridad, ellos me dijo que debería volver al castillo, pero no escucharía, yo les llevaba a la base, es que bueno, eh, Venga, podemos salir de aquí, ilesios. ¿Puedes mostrarme tu mano? Ah, esto podría ser solo la marca del exterior. ¿La qué? Permítame explicar. Ves que hay una legenda que se ha pasado en la familia de Argonon. Cuando la ciudad de Lázaro está en crisis, un hombre con la marca del exterior aparecerá como la ciudad de la ciudad. Ese ciudad de hoy está ante ti. ¡Hala! ¡No! ¡Es inconceivable! Está callándole la boca a su propio sobrino. ¿Sobrino o hijo? Ya no sé. No me acuerdo. Ah, no, vale, vale. ¿A qué se parecen tanto? Su sobrina es caliente. Si así, mi señor. Puedes ser correcto. Ah, entonces es una causa para celebración. No solo tengo un maravilloso futuro hermano en Jorral, pero ahora también un bravo guerrero para defender mi pueblo. La ciudad de Lázaro está seguro. La ciudad de Lázaro está seguro. ¡Bien! 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 Gracias, gracias. ¡Esta es Treatrina! ¡Este es pobre hombre! Tiene cara de... de malo, güey. Chamo... The Great Hall... The Great Hall... Cargando... Oh, this is the lady... The Virgin Nene... El agua del florero... Este tío está delicioso... Bueno... Yo lo voy a dejar por aquí... Si este tipo me lo permite... ¿Qué dice tu cabeza? En el patio... En el patio... En el patio... Estaba... Bueno... Espero que haya gustado este capitulillo... Y sin más dilaciones... Nos veremos... En el siguiente capitulo de Last Story... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... Adiós... El agua del florero... El agua del florero... Tiene el agua... Gracias.